Ya, bienvenidos a De Todo Un Poco. Hoy día vamos a ver el tema de parámetros o multiparametros en Java, que va a servir de nuevo. Mucho, mucho, para mañana, para la prueba en su caso, pero que también un video para que quede. Vamos a crear un paquete rápidamente y una interfaz gráfica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la interfaz gráfica, nosotros siempre, o la mayoría de las veces, tenemos muchos textbooks. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Textbooks, perdón. Tenemos muchos, 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 muchos. Yo voy a colocar cuatro, ¿ya? Y, relativamente siempre, o casi siempre, nosotros tenemos que limpiar ese tema. Tenemos que hacer un método y vamos a limpiarlo. Y si son diez, diez veces. Y ahí, si son cien, cien veces. Y uno pierde mucho tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer un método que borre todos esos textbooks. ¿Ya? De una. Entonces, vamos a colocar nombres, ¿no? Lo más citante de esto es que no he preparado esta clase. Entonces, puede ser que haya errores. ¿Ya? Eso es lo más. Botón, limpiar. Listo, doble clic. Y lo que nosotros hacíamos en este tema era decir, txt1, set, text, o así, y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer ahora, va a ser un método que haga eso. Entonces, alguien podría decir, ya profesor, voy a hacer un método. Y le voy a entregar como parámetro los cuadros. No, eso también sería perder tiempo. Vamos a decir, private, private, voy a limpiar. Y le voy a decir, profesor, le voy a entregar cuatro text fields. ¿Ya? Jtxt fields. De uno, y así sucesivamente con los cuatro. ¿Ya? También sería pérdida de tiempo. ¿Ya? Porque si son cuarenta, tengo que entregarle, ¿no es cierto?, cuarenta text fields y dado mismo al final. Mejor lo hago malo. Mejor lo hago malo. Entonces, tampoco sería ese el tema. Otra, alguien podría decir, profesor, le voy a entregar una lista con los text fields. Ya, pero también sería perder tiempo incluir en la lista los text fields. Entonces, de una manera más simple, que se llama multiparametro, o no sé cuál es ese nombre realmente, pero es entregarle muchos parámetros sin saber la cantidad. Entonces, yo voy a decir, a ver, le voy a entregar, del tipo text fields, un, dos, tres, y le voy a entregar los txt. Esos van a ser los text fields. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Cuando yo indico tres puntos, puedo entregarle un text field, dos, o n text fields. ¡Ahhh! Ni se va a ver. Entonces, ese txt, de hecho, queda como una colección, o un vector, o una lista. Entonces, ¿cómo recorre ese tema? Con un for. Le digo, oye, del tipo, J, text field, T, dos puntos, txt, ¿ya? Y ahora yo puedo decir T.ceptex, vacío. Y se acabó. Y el video queda hasta aquí. Espera que es cortito y me ahorro 40.000 yenes de código. Ahora, ¿cómo llamo a esa cuestión? Antes que se acabe el video. Le digo limpiar. Y si veo qué es lo que tengo que entregarle, hay tres puntitos, por donde yo puedo entregarle TXT1, coma, TXT2, TXT3, TXT4. ¿Y esto? ¿Cuál es? Fue muy rápido. Yo creo que es como ir ante una mujer y decirle, hola, ¿cómo se llama? Al tiro, al tiro. Decirle nada más. Muy rápido. Demasiado rápido. ¿No es problema de play? A ver si dije que sí, la mujer. Veamos, porque si no, estamos puros diciendo que, la verdad que quizás puede fallar. Ojalá que nos vaya, o si no vamos a tocar pausa, va a ver quién. Y a ver, limpia. ¡Ahhh! ¡No fue cortible nada! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Y va a quedar así? ¿Ah? ¿Y va a quedar así? ¿Cómo va a quedar así? ¿Qué te refiero? ¿Cómo morir? ¿Va a quedar así? ¿Va a quedar así? ¿Cómo va el tiempo al lado? No, no. ¿Y lo que es? El otro, el otro, el otro. El design. Exacto. ¿Pero hay que vivir? Sí, no, pero eso, 10 años. No, pero desde acabo, para limpiar. Pero yo puedo aquí, pueden regresar. No, mi ingresa se da. Y estoy limpio. Y cuando la limpiar. ¿Pero lo registre? ¿Pero lo registre? Claro, cuando supone que ese método limpia, ¿no? Entonces, el otro, el otro, estábamos limpiar. ¿Pero lo voltea? ¿Pero lo voltea? ¿Pero lo voltea? ¿Pero lo voltea? ¿Qué sabes? ¿Estáblas? ¿Entonces este vídeo que ha atacado, que va a ser otro también? ¿Pero está acá? ¿Pero lo voltea? Gracias.